Ey, SKB, wow, es la casa del estudio negro, 2019 Ey, wow Ey, ey, y la verdad que estoy muy lejos, pero en esto veo mi reflejo Estoy charlando, me siento medio viejo, con 20 años recién Y estoy perplejo haciendo esta mierda, por eso sé que los demás que coman Ah, era como que, no quiero decir grosería, pero en esta mierda mucho le faltan Tantas cosas por aprender, tantas cosas por crear, conocer y ver y sentir Ey, como esa piel tan firme en esto me entrego al papel Por eso sé que ya me muevo, tranquilo, yo no soy nuevo Pero te apuesto que en este mi terreno, por eso sé que sigo fiel en lo que hago Brother, que lo que pasa, repalso como la gota Es la tortura, en esto lo sofoca, por eso sé que esta mierda continúa Sé que siempre se devalúa, como el dólar Ya no me interesan aquellos que vengan a decirme cosas fresas Por eso sé que en esto puede ser que tanto quieran ver Ey, como el humo que se va Pásame otra seda, si se eleva Me hablan de calle, no miro detalle Pero cuentan su cuentito y solo son los flyes ¿Qué quieren decirme? Ey, cada uno con cada palabra va a contradecirse Yo, así nomás y así de simple Por eso sé que en esto no pienso aburrirme Tampoco sé qué hacer, porque necesito tanto dinero Pero me esfuerzo, no quiero ser primero Solo sé que voy haciendo lo que quiero Caminando por la calle bien tranqui Y ellos quieren jugarte, pasan ratis Como si fuera estilo infraganti Solo sé que lo mío no es gratis El humo que respiro Hay veces que si en esto admiro A tantas personas y muy poco confío Por eso sé que de muchos no me fío Wow, así lo malo suelto Sé que no tengo el camino resuelto Pero trato de verlo No pienso en el futuro Mejor vivo hoy Espero yo mi fruto Por eso riego Estoy transpirando Estoy que me derrito Parezco yo un hielo Por eso sé que en esto nunca tengo miedo Por eso sé que nunca me acelero Wow Quieren joderme acá No pueden hacerlo Yeah, my bra Quieren metese a la cancha Pero te apuesto que solo están en las gradas Hey, a mí no me agrada Lo trato de terminar Si no más esta sesión de free Quieren joderme aquí Estoy en casa acá con mi homie Yo Yo